Buenas tardes, hoy 17 de junio de 2019, siendo las 12 horas 40 minutos, llevamos a cabo la licitación por invitación para las mismas tres personas, número IO-009985, que es 141-2019, la actividad de la manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional y estudio técnico de sus objetivos para el tendencio de sueldo del camino, la TEPAS en el estado de la TEP, plano del plano de la TEPAS, en el estado 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 de la TEPAS, el ingeniero César Valencia Sotelo, director general, que se acompañan, por la oficina de las carteras alimentadas, el arquitecto Juan Carlos Castillo Pómez, por el departamento de control de estimaciones, general Juan Carlos Ponce, no hay visitantes reflexiones para este acto, vamos a iniciar con la lectura, sobre el fallo, y posteriormente vamos a dar lectura al acto de fallo. Fallo, que se promueve en el programa de resolución de los artículos 29 de la Ley de las Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el 68 de su reglamento que nos pide fundamento a la presentación para la aplicación de esta quinta tarea a la Administración por Limitación, con los tres personas, número IO-009-985-141-2019, relativa A, Manifestación de Impacto Ambiental en Seguridad Regional y Estudio Técnico de Investigación, por el permiso de suelo, los que tienen la TENFA, San Pentepec, la Número de los Cielos, el Cielo de los Cielos y los Santos de la Cielo. Por consiguiente, se describen los resultados del proceso de evaluación de proporciones. En relación a distantes y evaluaciones de la Cielo, se determinó con base a los procesos de distribución de las Mismas y Servicios Relacionados con 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 los Cielo de la Cielo, para la Administración por Limitación. de la sociedad civil. Nombre del instante que se le adjudica el contrato, fecha, lugar y hora para firma del contrato. Por lo tanto, vamos a pasar a la lectura del acta de fecha. Acta de mayo que se acumula de continuidad como establecido en el artículo 29 y 29 de vez de la ley de obras públicas y estemos relacionados con las mismas, así como el 68 de su reglamento, correspondiente a la licitación y publicación a cuando en menos está en el número IO-009985-141-2019, relativa a manifestación importante en su modalidad regional y estudio técnico y publicativo para el cambio y uso del suelo del camino a Tlatempa y en San Pentepec, tramo del kilómetro 0 más 3º del kilómetro 3200, en el municipio de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero. En la ciudad de Chipanillo, Los Bravos, Guerrero, cero a las 12.40 horas del día 27 de junio de 2019, de acuerdo a que se han publicado, que se han participado en el acto celebrador el día 17 de junio del año en curso, según el acta de presentación a captura de las propuestas cínicas y económicas de esta licitación, y para conocer el mayo de esta secretaría se reunieron en las salas de sus múltiples, el edificio de Planta Alta, ubicado del motor de relevo a la conciencia número, burocrata, participación de Luis Pablo Guerrero, todo dibujo al 39.090, las personas físicas y honorarias y servidores públicos, con los nombres, representaciones y firmas, figura nacional de esta acta. Preside esta acta el Ineo César Vález Sotelo, director general del Centro C.T. Guerrero, autor de nombre y representación de la Secretaría de Educación y Transportes. En concordidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 29 de mis de la Ley de las Públicas y Servicios relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación de la obra de la referida, entregándose al final copia de la presentación a los estudiantes que gestionan a este acto y las prestan recibo con su firma. Este acto se fija a un lugar para consultar a los exerezados en el edificio de Planta Baja, el día 27 de junio del 3 de julio de 2019. Así mismo se informa que con esta fecha el acta de pedo se dividirá a través de Compranera. Una vez analizadas y abradas en forma constitutiva y colectiva las proposiciones recibidas, considerando a aquellas que resultaron elegibles, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base 4ta y 5ta de la convocatoria de esta licitación, resultado de lo cual la prohibición que reunió los requisitos legales técnicos y económicos solicitados por lo común y fue la sorprendente más baja, es la presentada por la profesional física a Alejandro Zepeda Castorena y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación por invitación a cuando menos 3 personas número IO-009985-141-2019 por considerar que su propuesta con un monto de 249.924 pesos con 19 centavos, incluido el impuesto al valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la discusión de los trabajos. La presenta de acta es un proyecto para la persona física Alejandro Zepeda Castorena de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar el documento bien expedido por el SAT en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo señalado al respecto en la convocatoria de esta licitación, así como firmar el contrato respectivo y sus conexos a las 10 horas del día 8 de julio de 2019 en la sala de cuentas de la Dirección General del Centro de Sistema Guerrero, edificio A, primer nivel, ubicado en el doctor Gabriel E. Balacón, sin número, burócrata y simpatía de los bravos Guerrero, código postal 390, donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento a más tarde de los 15 días anteriores siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo. Conforme a lo indicado en el artículo 48, fracciones 1º y 2º de la Ley de Obras Públicas de Servicios Relacionados con la misma y 91 de su reglamento, pero impediblemente antes de la rima del contrato, e iniciar los trabajos el día 10 de julio de 2019, los cuales tendrán una duración de 114 días naturales. Conforme a lo dispuesto en la base 2º, apartado 2º y la base 16ª de la convocatoria de licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones dichadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los visitantes que lo soliciten, una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia de la gente, que son los requisitos legales correspondientes, a continuación firmen el presente documento de las personas que le dieron en este acto de la publicación, siendo las 12 horas con 48 minutos del día 27 de junio de 2019. Se informa a los militantes que la presente acta se enviará a copia de la Dirección General de la normativa correspondiente para su conocimiento. Gracias, por el lado protectado este acto.